Ahora te lo pido, que eres amigo, pronto a tu locuador Que no vale la pena, que volvamos a empezar Que es lo que terminemos, aunque tengamos que llorar Serás solo un recuerdo, con un ojito de piel Serás solo un recuerdo, que vivas bajo mi piel Cuando nos amanece la pena, que volvamos a empezar Que es lo que terminemos, aunque tengamos que llorar Que es lo que terminemos, aunque tengamos que llorar Y el otro amor ya te olvido Ahora que ya estás dando cuenta Recién me tienes ido Y el otro amor ya te olvidó Que es lo que terminemos, aunque tengamos que llorar Porque no vale la pena, que volvamos a empezar Que es lo que terminemos, aunque tengamos que llorar Porque no vale la pena, que volvamos a empezar Que es lo que terminemos, aunque tengamos que llorar La, 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 la Oh, me diga delle underscore Hold it down, oh, me diga este Xanay, yeah, trae este Xanay Gracias.